México vivió un auténtico día de fiesta nacional este domingo en el Ángel de la Independencia. Más de uno le entró al alcohol y hasta lo compartieron con cualquier desconocido que se topaban entre los 25.000 asistentes al lugar, tras el 1-0 del tris sobre Alemania en el Mundial de Rusia 2018. No faltó aquel que ya le había avisado a su jefe que este lunes no iría al trabajo. Puro cuate, puro amigo. Trabajo pero no me importa, mañana se te asueto porque ganó México contra Alemania. Ya le avisé desde hace rato. La magia tricolor que se vivió envolvió incluso a aquellos que no son tan futboleros. ¡Alemania ya aprobó el Chile Nacional! ¡Alemania ya aprobó el Chile Nacional! Pues es que se me hizo muy chusco, porque como les dicen a los alemanes, por eso estaba cantando, porque me emocioné. Estamos aquí festejando porque México fue superior que Alemania. ¡Sí señor! ¡Bravo! ¡Bravo México! ¡Bravo! Por supuesto que las mascotas también fueron parte del festejo. Entre cánticos, alcohol y espuma, los aficionados mexicanos gozaron de un domingo perfecto. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? No puede mal que los vivan a ganar. ¡De dónde estás! 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 ¡De dónde estás!